Yo yo yo, check 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 It's the impel down, why me climb, check this, loss of my mind You know can't find las razones para la perdida de mis emociones Sabien, supero ecuaciones, ahora verán mis deliberaciones Dosis, lesiones, por falsas afirmaciones, ópera prima de mis canciones Pérdidas por heridas abiertas, estigmas en mi cuerpo como cubiertas Confirmado en encuestas, que suban las apuestas Mientras persigo al duque que apesta, preguntas claves en mis respuestas En el micro, psicodélico, da black, el esfero bélico Depresión, idílico, solo furia dedico Como a espartanos, visceral salpico En casos especiales se las aplico Corren de pánico, la madafucker estoico Cínico, abro el abanico, rapeo único Sin estético, dejé lo retórico por lo catastrófico Así edifico, poema épico, fenómeno distópico No entiendes, mediocre caduco Miren como la contienda ganada radico mientras lo disfruto El como se hace coma mientras la cama se quema La luna me llama cuando está llena El cielo no ve, ninguna novena El dinero no entrena para mi ventana El humano es gangrena El como se hace coma mientras la cama se quema La luna me llama cuando está llena El cielo no ve, ninguna novena El dinero no entrena para mi ventana El humano es gangrena Cada piel carga con sus pecados El tiempo hace cicatrices La emoción es sangre que termina en el mercado Sueñas con marca cuando se marquen los sueños Muchos terminan ahorcados Su música, esa que vende, no es poesía Es movimiento prepagado Cuando has llorado por lo que has deseado El mundo es una cárcel, no me saca ningún abogado El cansancio es más grande que el miedo Pero no me desmayo El mar es de agua, de arena, solo cambia el camello La historia se hace de historias Pero el cuento es el atropello Se hace más interesante mientras más maduro sea el gallo Normalmente callo al que no me oyó El problema son ellos o yo O el estribillo, o su cabello O esas voces que bailan con el subconsciente A punta de murmullos El tiempo es intermitente como brillo de cocullo La avaricia es por placer o por orgullo Soy la nada pura, entonces todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Eso es entre tú y yo La puta mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!